y el cuerpo lo sabe, mi amor, y el arborán dijo yo voy a disfrutar hasta el último rayito de luz, porque el sábado me voy de gira, mírenlo ahí, él se desapareció por un tiempo de las redes sociales y salió enseñando carne, pechito y lo rico que está, supuestamente él para volver con más fuerzas a la gira, señores, pero quien no se quedó atrás fue el actor Jorge Loza, ay, Jorjito, si yo te agarro con un pan, cuánta carne, yo que estoy vegetariana, Dios mío, pasado por un colador y sin desperdicio, quisiera como que me enseñaran a nadar, Jorge, enséñame a nadar, pero que suene la sirena, que suene, porque déjenme decirles que puso en llama las redes sociales, nada más y nada menos que este muñeco tropical, él debió de limpiar ese cuarto un poquito antes de tirar esa foto, pero no importa, se lo vamos a perdonar, señores, Fernando Lozada, como de costumbre, enseñando que tener disciplina y hacer mucho ejercicio, da muy buenos resultados, ¡ay, Fernando! Acompáñenme ustedes ahora para acá, que yo les voy a decir cuáles fueron mis favoritos, ¿qué les digo? Los tres fueron mis favoritos, porque ustedes saben que a mí me encanta todo eso, ¿qué les digo? No, ¡qué les digo! Gracias por ver el video.